Mujeres, qué poco es un solo día, hermanas. Qué poco para que el mundo acumule flores vente a nuestras casas. De la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos. Toda la atropellada ruta de nuestras vidas. Deberían pavimentar de flores para celebrarlos. Nosotras queremos ver y oler las flores. Queremos flores de los que nos alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y nos vendaron los pies. Queremos flores de los que no nos mandaron al colegio para que ayudáramos en la cocina y cuidáramos de los hermanos. Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestros babes dormían. Queremos flores del que se protege del mal pensamiento, obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo. Del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escorte. Queremos flores de las que nos encerraron por brujas y nos encerraron por locas. Flores del que nos pega, del que se emborracha, del que bebe y reventa el pago de la comida del mes. Flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras y albergan ponzoñas en su corazón para las de su mismo género. Tantas flores serían necesarias para cubrir los húmedos pantanos donde el agua de nuestros ojos hace lodo. Arenas movedizas probándonos y escupiéndonos. De las que te naces, una a una, tendremos que surgir. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy, cuando nos corresponde. El jardín del que nos expulsaron.